Lo que nadie se atreve a responder, hoy especial monográfico, es la tercera edición con Anthony Daimiel. Anthony Daimiel responde lo que nadie se atreve a responder. No sabes de qué va el rollo, ¿no, Anthony? Nada, nada. ¿Monográfico también? Monográfico también. Después de la primera edición que fue para Osmán Dembélé, la segunda que fue para Vox, hoy la tercera edición es de cenas de Navidad de empresa, Anthony. Anthony, subidón, subidón de sintonía. Reverb para paterda y miel. Vamos a probar, Anthony. Sí, sí, hola, hola. Perfecto, ahí te parece bien. Primera pregunta. Sí. ¿Cuál recuerdas como la peor cena de Navidad en las que has estado? Ya sea por ridículo, por esperpento, por aburrimiento, la peor. Pero de empresa. De empresa, de empresa, de empresa, todo de empresa. Bueno, sin ser mala, recuerdo una en la que se acabó de manera esperpéntica. Con un cántico, como todo el mundo, con servilletas al aire. Dirigiendo un cántico hacia un compañero presente. No muy agradable. Y luego también recuerdo otra en la que se hundió el escenario. Bien. Con dos compañeros arriba. ¿Pasó algo? Con cariño, ¿no? No, nada grave. Era un momento karaoke y se lo merecía. Estaba Leonardo Dantés, creo, medio actual. ¡Cállate, cállate! Alguien desaflojó los anillos. Segunda pregunta. Daimiel llega tarde a la cena y solo quedan dos asientos libres. Sí. Uno junto al jefe máximo de la empresa y el otro junto al compañero más pesado de la empresa. Que además va un poco en la casito. Un poco borrachete. ¿Dónde te sientas? Bueno, pues muy a mi pesar al lado del jefe. Es que no soportaría al pesado la casito. Ahí está. Durante la cena, compruebas que uno de los compañeros con los que mejor te llevas, le pongamos por ejemplo a Guille, Guille Jiménez, se ha pasado con la mistela y con el muscala. ¿Qué haces? ¿Le insinúas que es mejor que se pase al agua? ¿O le azuzas para que acabe haciendo el gusanito? Yo trataría ya de que fuera al máximo. Sí, sí, sí. Y apretar a la tele. Y poderle hacer fotos y eso. Sí, sí, sí. Que vaya más, que vaya más. Vale. Este año así en general, no tiene por qué ser una tuya. ¿En qué empresa del mundo te gustaría estar en la cena de Navidad? En la de Google. ¿En la de Google? En San Francisco, sí. ¿Por algún motivo? ¿Por estar en San Francisco? Que están chalaos. Bueno, porque tienen mucho nivel. No, tienen mucho nivel y es verdad que no hay extractor de humos. Submarino. Si en la cena de Navidad del Barça tuviera que dar el discurso Ousmane Dembélé, ¿cuál crees que sería el emotive o la frase con la que terminaría el discurso? Vamos a decir, go Carmelo, por el gesto de los tres. Ah, ya, los tres gestos ahí sobre la chaveta. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho alguna vez en una cena de Embresa? Sí. Llegué a una a las copas, no pude ir a la cena y estaba todo el mundo fatal y además llegaba con ganas de ir al baño y fue peor. Perdiste rueda ahí. ¿Menores o mayores? No, no, yo tenía ganas de ir al baño, baños menores, pero el baño estaba impracticable. Mucho ambiente. Vamos, a la otra spotty. ¿Qué es lo más incómodo que te ha pasado en una cena de Embresa? Igual estás relacionado con esto mismo. No, yo diría que lo más incómodo es ver como una compañera se ponía ciertamente pálida y se levantaba mucho al baño. ¿Qué es lo que nunca has hecho y te encantaría poder hacer por una vez en tu vida en una cena de Embresa? Y no vale decir no ir. No, no, claro que no. Ir, pedir un minuto de silencio, levantarme como para dar un discurso y decir que dejo la empresa. Termina la cena y vais a un bar, pub, discoteca, discotecón, guateque. ¿Qué prefieres que suene? ¿Reguetón? ¿Rosalía? Ayer dijo Axel Torres que no la conocía de nada. ¿O Alex Subago? No, bueno. Bueno, si es cena de empresa multitudinaria, reguetón. Reguetón. Roce. Roce. De Rosean. De Rosean. De Mar, que me Rosean. Y la última. Y tienes que esplayarte un poco. Hombre, no me des nombres tampoco. Pero bueno, dale un poquito de salsa, un poquito de literatura. ¿En alguna comida, cena de empresa has ligado? Sí. El sí a secas no me vale. Yo creo que... No, hombre, hay que contar un poquito. No, mira, te cuento, te cuento. La respuesta es sí. Vi que no era yo el único. Vaya. Entonces, incluso observé... Yo es que soy muy cerebral incluso en esos momentos. Observé que otros que estaban en lo mismo, con otras personas, iban más rápido que yo. Entonces, como sé que iba a haber taquígrafos... Y luz, y luz. Sí, sí. Luz poca. Luz poca. Pero sí, había testigos y iba a haber trova al día siguiente. Me reprimí y emplacé a una siguiente ocasión el asunto mío en particular. La retirada es una victoria. Granda, y me han enseñado las preguntas de Instagram. Yo solo te cuento dos cosas. Estuvimos en la de la Serobio. Sí. Y Aiturralde se le cantó... ¿Puta es? Sí. Y estuve en la de Movistar. Y te pasaré algún documento de luz y de taquí... Bueno, documentos gráficos... No, documentos gráficos no, pero... Acabó a los tandas. Hubo trova. Yo me estoy prontito, pero aquello acabó. Yo me estoy prontito. 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 Gracias.